Néstor Pitrola es exdiputado nacional, a partir de ello también es uno de los dirigentes más importantes del Partido Obrero de la República Argentina. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar contigo. Sus dogmas, y a veces los de algunos dirigentes, como esto de que Macri se tiene que ir, me hacen acordar a los dogmas religiosos. Esto de, hay que hacer esto, pero no dicen cómo hacerlo, o sea, no hablan de la alternativa. ¿Qué quiso decir con eso usted? Vos sabés que es lo contrario de un dogma, porque un dogma viene a ser una verdad estratégica, de tipo programática, ideológica. No, yo creo que el gobierno de Macri se fundió, absolutamente. Imagínate que fue votado nada más que en octubre pasado, le dio la victoria electoral, las elecciones intermedias, y desde ahí tuvo una rebelión obrera y popular por el robo a los jubilados. Le hicieron el robo a los jubilados en marzo, lo cual no evitó una corrida cambiaria, un país al borde del default, una evaluación del 110%, y una apelación a un rescate del FMI, el mayor de la historia del Fondo Monetario. Pero la salida de la cefalia del poder, usted está planteando si se va este, tiene que entrar otro o no. Es muy interesante tu pregunta, porque me da pie para contestarla. Nosotros no queremos que se vaya un de la Rúa, como en un momento se fue, una revuelta popular, se fue, y viene un dualde. La propuesta del Partido Obrero es que una asamblea popular constituyente, libre, soberana, con poder político, sustituya este gobierno acabado, este régimen, porque no es solo un gobierno, es un régimen, hay toda una clase capitalista atrás de Macri, están fracasando en conjunto, y que una asamblea constituyente reorganice el país, económica, social y políticamente. Ahora, una asamblea constituyente es con el voto popular. Ahora, usted está hablando de una asamblea constituyente, y en la vereda del frente tiene a los dos países de mayor cantidad de habitantes de América, Estados Unidos y Brasil, que han, con el voto popular, elegido a un ultraderechista y además a un hombre sumamente personalista en sus decisiones. ¿Usted se puede imaginar lo que sería una asamblea popular tratando de funcionar en la Argentina? Bueno, sí. No nos podemos poner de acuerdo para que se juegue un River Boca sin problemas. No, al revés, yo creo que cuando uno abre el debate democrático, justamente es la oportunidad de que podamos desenvolver un programa de salida a la crisis. En cambio, estamos entrampados, porque el país ahora es sometido al repago de una deuda completamente usuraria e impagable. Y sin embargo, el presupuesto está al servicio de eso, la recesión económica está al servicio de eso, la completa caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la quiebra de las cuentas fiscales, todo está al servicio de un endeudamiento usurario. Una constituyente nos permitiría ver cómo hacemos para terminar con la fuga de capitales, un monopolio estatal del comercio exterior y que el saldo exportable se pueda invertir en industrias, en producir barcos, en industrializar y tener ferrocarriles. Estamos al revés, Fabián. Ese no es el laissez-faire de los franceses, digo, no es el... No, laissez-faire es donde estamos yendo, dejar que todo vaya y la crisis se cae sobre los argentinos. Ahora hay algunos que siempre o se la llevan afuera, quiebra la empresa y ellos son ricos. Tenemos 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Este gobierno lo blanqueó, encima blanqueó esos capitales en el exterior. Señor, yo creo... Pero están tomando medidas, digo, no es el laissez-faire. No, claro. Es un mundo empresarial, lo guste o no. Toma medidas. Es un gobierno empresarial, en un mundo empresarial, que descargan todos los días una crisis sobre el trabajador. Porque las medidas que están tomando conducen a un estallido del sistema previsional. No sé si viste que en la letra del acuerdo último, el segundo, después del fracaso del primero, del Fondo Monetario, dice que hay que ir a una reforma previsional integral. Sí, van a subir la edad jubilatoria, se viene toda esa historia. Terminar con los regímenes especiales. Ahora, todo eso, ustedes no lo dicen desde el libro del país de... Que es cobrar menos, alterar el cálculo de la movilidad, que es cobrar menos. ¿Y qué pasa? En medio de la crisis, completando la idea previsional, mantienen las rebajas de aportes patronales. Entonces, ahí te das cuenta. Néstor, supongamos que en vez de ese sillón, usted está ocupando el sillón de Rivadavia. ¿Usted podría salir de recorrer las hojas del libro de Tomás Moro, de Utopía, para pasar a medidas concretas a manejar un país? Digo, ¿por qué es fácil hablar desde el deber ser? ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Claro, por eso el planteo de la Asamblea Popular Constituyente. Porque nosotros apelaríamos a un debate nacional y a una reorganización de instituciones de todo tipo y carácter. Porque también tenemos una justicia que está ligada al poder. Tenés una clase capitalista que en el cuaderno gay ha mostrado que los grupos económicos kirmeristas, los grupos económicos macristas y los que han estado como todos los gobiernos, como Benito Rollo o como Techín, están hasta acá en la corrupción y el robo a la finanza del Estado. ¿Por qué un capitalista se hace rico explotando a sus trabajadores? Pero estos se han hecho ricos además robándole al Estado. Es decir, a todos los contribuyentes. Nosotros creemos que el que tiene que estar preso, tenga que estar preso. Pero que hay que ir a la raíz del problema. Porque los empresarios en el cuaderno gay, de los cuadernos de Centeno, Calcaterra, Rogio y demás. No son víctimas. Pero usted no estuvo en el Congreso cuando se dictó la ley del arrepentido. Sí, claro que estuvimos en la ley del arrepentido. Nos parece el trámite de la impunidad. ¿Viste vos lo que armaron con la ley del arrepentido? Van a justificar por qué se metieron en la línea de la corrupción. Y salen y negocian su libertad. Es de loco. La votamos en contra. Ahora, nosotros queremos justicia, no ley del arrepentido. Ha sido la vía, el pasaporte de la impunidad de los empresarios. Nosotros creemos que a esa empresa hay que abrirle los libros, hay que intervenirla, hay que garantizar las obras públicas. Porque ahora está todo parado. Todo parado porque incluso el programa de propiedad participada, ¿viste? Se ha interrumpido porque las finanzas internacionales no les prestan a empresas complicadas en la corrupción. Está el país parado por donde lo mire. Esta gente fracasó por todos lados, Fabiana. ¿Qué pegaron? Ahora, yo veo y escucho la inteligencia de sus conceptos, ¿no? Y me parece que eso puede sumar al debate de una democracia que quiere fortalecerse. Pero no le encuentro sentido a veces a que ustedes fogonen o traten de encender más la llama mandando a la gente, a los obreros a la calle. No, nosotros no mandamos a la calle a nadie. En este país... Pero a donde hay problema está el Partido Obrero de la Izquierda. Sí, dando una salida. Eso es muy feo. Poniendo... No, donde hay problemas del trabajador estamos con ellos. Mirá. Y donde hay incidentes también. No, no, no. Ahí no estoy de acuerdo con vos. Te digo algo. Si vos mirás este año, Fabiana, hubo millones de mujeres movilizadas por el aborto legal. Estuvimos con ellas. Y nuestros parlamentarios, como Romina del Pla, fue cuarta firmante del proyecto, a la cabeza de esa lucha, que ahora la continuamos por la separación de la Iglesia del Estado. ¿Cuál fue la otra gran movilización? La de docentes, universitarios y estudiantes. Eso ocurre al margen nuestro. Nosotros no mandamos a medio millón de estudiantes a la calle. Se producen los movimientos y nosotros ofrecemos una salida. Por eso ganamos autoridad. Ahora hemos ganado muchos centros de estudiantes. Ayer se ganó el gremio de los docentes universitarios, una lista dirigida por el Partido Obrero en Tucumán, que es uno de los más grandes. Te quiero decir, nosotros participamos del movimiento popular, del movimiento obrero, y damos una salida. La vieja burocracia sindical apoyó a todos los gobiernos, incluso a la dictadura. ¿A vos te parece que no hay que terminar con los Pedraza, con los Daer, con los herederos de Lorenzo Miguel? Miguel Pedraza está preso, pero en un piso de Palermo chico, por el crimen de Mariano Ferreira. Yo creo que somos el aire fresco, el oxígeno, de una transformación política y social en el país. Eso es el frente de izquierda. Y el acto que hacemos en Córdoba viene a posicionar este planteo de movilización popular, de no esperar el nuevo modelo, que además es el viejo modelo. Porque, ¿qué nos dice la oposición del PJ? Esperemos al 2020 que seamos gobierno, cuando el país quede destruido, aunque le votamos los peronistas todas las leyes a Macri en el Congreso, aunque sus gobernadores como Schiaretti o como Alicia Kirchner aplican la política más o menos del gobierno nacional, y después venimos en el 2020 con otro modelo. Es un verso. Para terminar, ¿por qué cree que el brasilero ante los actos de corrupción, en vez de tirarse por la clase obrera, bueno, lo que pasó con el PT es tremendo, se tira por la ultraderecha? La explicación está en el PT. Es decir, se ha frustrado una experiencia de 12 años de gobierno, de un PT de centro izquierda que nace como un partido trabajador y terminó siendo un partido de Estado. Bueno, pero ¿qué pasa con Maduro? Bueno, otro nacional y popular, basado en la exportación petrolera, cayeron los precios del petróleo y se descompuso el régimen. Pero se disfrazan de partido obrero, eso no los perjudica a ustedes. No, pero Maduro no tiene nada de partido obrero, es un gobierno que está cada día más militarizado, enfrenta a los trabajadores, enfrenta a los estudiantes, enfrenta a todo el mundo, y es la descomposición de las experiencias nacionales y populares. Pasó con Correa, pasó con Cristina y Néstor Kirchner, han gobernado con un planteo nacional y popular que sin embargo no removió ninguna de las bases de endeudamiento, de extracción de los monopolios de los recursos estratégicos. O Cristina no hizo el pacto IPF-Chebrón, que todavía no conocemos ni la letra. Cristina no le pagó al contado al Club de París, después indemnizó a Repsol, fueron los negocios con Techin, con el grupo Eskenazi, no podemos estar toda la noche hablando de los negociados durante el kirchnerismo. Después vinieron directamente los grupos económicos con Macri. Nosotros apuntamos a una salida de los trabajadores a esta crisis mundial, que vos tenés razón, está produciendo los Trump, los Bolsonaro, y creemos que los trabajadores tenemos que superar esto, porque por esta vía la vamos a pasar muy mal. El Bolsonaro va a tener grandes crisis y problemas con los propios que los votaron, como Macri los está teniendo. Yo creo que hoy en Córdoba quedan bastante menos, quizá menos de la mitad de los que lo votaron a Macri. Me pasa como cuando era joven y leía Utopía. Me hacen muy bien sus palabras, ojalá se puedan aplicar. Porque te doy esperanzas, somos una esperanza para la juventud y para los trabajadores. Listo, Pintrola, gracias. Le gustó estar sentado en el sillón de los... Sí, estuve recómodo. Gracias.